El sector privado nicaragüense denunció la descapitalización de las empresas como parte de las consecuencias de presiones derivadas de las reformas tributarias. Están los números del INSS, o sea, se han perdido 2.725 empleadores, es lo que se ha perdido, ¿verdad? Entonces, son empleadores que antes estaban funcionando y hoy no están funcionando. Entonces, eso te dice. Y la descapitalización de las empresas que pone en alto riesgo a muchas empresas. Y la sigue poniendo en alto riesgo. Cuando vos haces, tomás medidas para la mediana empresa, le subís la interacción del 1% al 2% y a la grande del 1% al 3%, lo que estás haciendo es descapitalizando las empresas. ¿Por qué? Porque al final del año, cuando vos deberías estar pagando un IR, no estás pagando IR. Porque la interacción del 3% en las grandes empresas y el 2% en las medianas es mucho mayor que el 30% que deberías estar pagando IR en las empresas. Hay empresas que aquí están pagando alrededor del 85%, 80% de impuestos y deberían estar pagando 30%. Entonces, ¿qué es lo que haces ahí? Descapitalizas a la empresa. Exponen que ha habido severos daños al aparato de inversión privado, lo cual ha derivado en el despido de trabajadores. Mira, cualquier país en el mundo y cualquier economía, gobierno en el mundo, lo que hacen los gobiernos es incentivar para que pueda la economía crecer, ¿verdad? Aquí el gobierno más bien está desincentivando a la población, está desincentivando al sector empresarial y esto está creando situaciones que los nicaragüenses, y te estoy hablando, desde los empresarios hasta el más pobre, más necesitado, está siendo afectado por esta reforma. Mira, me voy a la retórica. Mira, le metieron IVA a 24 productos de la canasta básica. O sea, cuando la misma constitución te dice que la canasta básica es libre de impuestos, ¿verdad? Entonces, vinieron a incrementarle los costos de producción a los productores a través poniéndole impuestos a los insumos, poniéndole impuestos a los productos finales. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Estás afectando a los consumidores. O sea, el poder adquisitivo de los consumidores se ha disminuido debido a estos incrementos de impuestos y estas leyes que está pasando el gobierno, que está desincentivando la economía y debería estar incentivando la economía, ¿verdad? Marcos Medina, Noticias 12.